Aleluya, aleluya, gloria a todos los hermanos Cierran al Señor que se nos vende Que dejo la vida, que todavía no vamos a hacer una pequeña oración Amén, gloria a Dios Cierran sus ojos ahí Madísimo Padre Celestial, te damos las gracias Señor Y también Señor poniéndote este culto en tus manos Señor, seas tú tomando el control del principio al fin Señor, usa a nuestro pastor Señor Pon un carro encendido en su boca Señor Para lo que tú quieres hablar de tu palabra Señor También te pido Señor que seas tú Poniendo a los hermanos que pongan a sus oídos Firmas a escuchar tu palabra Señor Que no se distraigan con nada Señor Porque ahora tú le vamos a decir Todo esto que lo pido en un hombre poderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Aleluya ¿Quién vive? Él y todo En su nombre Gloria En su iglesia Gloria En el que vamos para el cielo ¿Cómo? Y nos llevamos para el cielo Como todos dicen amén Y ahora que es normal Vamos para el cielo Amén Con nuestro Señor Jesucristo Esa tiene que ser la condición de nosotros Porque somos señores de Jesucristo ¿Verdad? Prepararnos Y alistarnos Para estar con nuestro Señor Allá En esos tiempos maravillosos ¿Verdad? Le damos las gracias a nuestro Señor Porque nos da la oportunidad de estar aquí Siempre predicando la palabra de Dios Siempre encontrado en Todo lo que tiene que ver Este Con el Señor Amén ¿Verdad? Esto es lo mejor Encontrarse en las cosas del Señor Que Dios nos lleve con Con bien En este camino Que Que hoy tenemos ¿Verdad? En el Señor Jesucristo Entonces Poder Seguir adelante Poder estar firmemente Poder ser fiel al Señor ¿Verdad? En esa palabra de fieles No es No es fácil de poder cumplir Y ser fieles al Señor Jesucristo Pero creo que si se puede ¿Verdad hermano? ¿Verdad? Entonces José Me alegra ver a nuestro hermano Que Que estamos Así o siempre En el primer año En esa fotografía Que nos hicimos Ahí sale nuestro hermano ¿Verdad? Juan Antonio Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso A nuestro hermano A nuestro hermano Que ya día no viene Pues que vengan Usted sabe que Todas las almas Escobélico Del Señor Están preparando Todo lo que se hace Todo lo que se hace Son todas las almas ¿Verdad? Que Dios nos ha puesto Dentro de la casa Que le guste Si no es lo que Dios Amén ¿Verdad? Porque a lo mejor Dice A mí me gusta Hacer esto Pero el Señor Viene y dice No, pues yo no te pongo ahí Yo te voy a poner En otra zona Donde yo sé Que te voy a usar Entonces Así pasa En este caminar Hermanos ¿Verdad? Nosotros Gracias al Señor Teníamos algún tiempo De estar en un ministerio De evangelismo ¿Verdad? Muchos años Y estábamos Tranquilos Salíamos de un lado A otro Conocimos Todas duras Podemos decir Para la honra y gloria De Dios Pero mira El Señor Nos llama Y nos dice Que tenemos que estar En la iglesia Vamos a ser pastores Uno a veces Se acomoda Y está tranquilo Ya hace las cosas Al Señor Pero Como nosotros Tenemos que ser obedientes Entonces Como dice Que la obediencia Trae la bendición Aunque a usted No le guste Aunque a usted No le entienda Pero si el Señor Entiende ¿Qué más tiene Que está preguntando? El Señor dice Hágase Y cúmplase Ustedes a veces No entienden El Señor A mí a veces Me pones unas cosas Y yo a veces No entiendo De viento Yo no sé De los papás Y ya Entonces En usted A lo mejor El Señor Le ponga A hacer algo Para usted Y como Él paga bien Esto tiene Con salud Se levanta Y se come Sus tortitas De harina Con frioles Con jalitas Y no pasa nada Ahorita Ahorita Que los hermanos Tuvieron la experiencia De estar En En el Cantarín Y fueron Y se dieron cuenta Como es el asunto Ahí Ahí se le va Uno a todo El orgullo La prepotencia La soberbia Cuando ve Que hay diez Y el siguiente De uno Aparece En ocho Porque los otros Todos fueron ¿Con Cristo O sin Cristo? Esa es la pregunta Entonces Cuando usted llega A ese tipo De lugares Usted se da cuenta Y dice Estoy extremadamente Bendecido Tengo por qué Luchar Y voy a luchar Porque mi nombre Es sin Cristo Allá Cuando yo me presente Delante del Señor Esa es nuestra Convención A mí no es que No es la tira De ropa Una michuela Ni bistecos bollados Ni un Ni un pedazo de pechuga Ni nada que se parezca Ni un pollo Ni un pollo Ni un pollo Ni un pollo Wow Todo hermano Aquí La lucha de nosotros Tiene que ser esa Permanecerle al Señor Y dice Sin santidad Nadie lo verá Ahora ¿Quién estamos en santidad? ¿Cómo estamos nosotros? Solo nosotros lo sabemos Y el Señor A lo mejor el pastor lo sabe Pero como el pastor No le gusta ponerle El dedo Al ciervo Al menos que el Señor Me diga que tengo que Que llamarlo Al paquillo Y lo aceptamos Y hablamos Y lo ponemos claro Amén Entonces no se asuste hermano Que hay algunos hermanos Vienen en serio No hermano El Evangelio de Cristo Es así No es de Inventar Palabras Y inventar cosas ¿Para qué? Ya que la creó La cosa Ya sabe que se llama Jesucristo A él se merece Toda la buena Él pagó La cruz del caldario Sufrido Lo cumpieron Lo crucificaron Lo voltearon Lo trataron De ladrón Lo olvidaron ¿Qué? Lo hicieron a él Y por su llaga Dice que nosotros Fuimos Sanados Entonces ¿Qué salimos Sobrando nosotros? Nosotros entramos De carambola Gracias Por gracias Por gracias hermano Por la misericordia De Dios Por la misericordia Que estamos aquí hermano Cada uno de nosotros Estamos por la misericordia A un poco de gente Allá afuera Nosotros lo calificamos Y desde La iglesia No Vean Pero aquí estamos Haciendo la fuerza A él no se Haciendo la fuerza Amén Algo Dios va a hacer No es lo mismo Estar en la casa Que estar aquí En la casa del Señor Algo Dios va a hacer Algo está haciendo En nuestra vida Algo va a cambiar Y vienen estos dispositivos No se pierdan los muertos Los más chamaquitos Ahí están en fila Miren Uno, dos, tres Cuatro Por allá A mí me va a subir En este cielo Me motiva A mí me va a subir A mí me va a subir A mí me va a subir Amén 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 Porque los dos Fuera y estudiar En la casa Tranquilos Relajados Miren con la plasmita Tiendo la tele Pero ahí vienen A la casa del Señor También Entonces a mí Dios me habla Con eso y ellos Con una dificultad Vienen Nosotros pasamos Hablando mucho Por si os volvía Y ya tenés En esa bicicleta Y ve Señor Señor Amén los ojos Para que vean Bien los cargos Cúbrelo Con el sangre De Cristo Porque el beso El pelito Más abajo Es la bicicleta Padre Santo Y parcia Entonces De ahí El otro hermano Y todo O sea Y por qué vienen Aquí pues Porque hay algo Que ellos van a buscar Van a buscar Algo maravilloso Que cuando se les toque Partir Ellos quieren Aparecer Allá Todo la vida Porque nosotros No estamos enfocados Alma es alma Puede ser niño Puede ser joven Y puede ser un anciano Es el enfoque De nosotros Alma es alma Ellos tienen alma ¿Y por qué Nosotros vamos A depreciar Los chamequitos ¿Cómo? Primera vida Aquí lo recibimos Aquí le damos amor Todas dicen Que el amor Todo lo puede Todo lo hace Contáltame cosas Dice el amor Vamos ahí Y consiga la vida Una persona Que tiene amor Dice Lo fue todo ¿Cómo lo voy a tirar De cristiano Yo Que no me voy a ver De menos A mi A lo más chamequitos ¿No? Aquí para Que cuando el mundo Lo vemos igual Y entre más Y entre más Y con la Le da Más amor Le da Si Cote En Comparación Lo va a hacer ¿Verdad? Entonces Este es el evangelio Del señor Hermano Y Hermanecamos A lo mejor A lo mejor Usted no le entienda Y diga ¿Qué es lo que está Hablando? Porque usted Su mente Está así como la mía Y que dice Voy a ir Venga Yo a mí Yo a mí Yo me entendí Al principio Yo decía A mi madre Le digo Que eso Es para vos Yo no Yo tengo que andar En otras cosas Y yo sé Que alguna vez A lo mejor Usted no entienda Lo que dice El que está aquí Pero Algo Dios va a hacer Hermano Algo Dios hizo En mí Algo va a hacer En usted Y algo está Haciendo En usted Que a veces No entendemos Nada Amén A lo mejor Usted se pregunta ¿Qué voy a hacer? Todas las respuestas Están en la Biblia Ahí está El libro De la vida Y aquel día Dice Nos presentaremos Y vamos a ser ganados Para dar cuenta Para que las cosas Sea buenas Sea malas Venga Venga Mi muchachito Venga Para acá No Yo voy a mandar Para todos Mi representante No En el cuerpo presente Ahí usted va a estar Ahí Voy a mandar A mi A mi A mi líder ¿Cuál líder? Ahí va a ser usted Solito Delante del Señor Y yo Empecé a enviar El libro Para que usted Haga memoria Piense En esto Porque a veces Nosotros netamente Está enfocado En cosas Materiales Ahí va a quedar Todo eso Hermano Y está bien Que tenga Que los administre Bien Pero que Que no le descuide Eso lindo Del Señor Si solo Venimos a servicio Martes, jueves y sábado De las 6 A las 7 y media ¿Cuánto le da a usted? Si su mano Son 4 horas y media Y el Señor Le ha dado Todas las semanas ¿Cuántas horas? Multiplique 24 por 7 Menos 5 horas y media Y que hoy En unos 5 minutos Por todos los días Sube 5 minutos Multiplique Así como es completo Para multiplicar Y sumar Es que me toca tanto Ahorita está 24 Con punto 95 Debe estar la coliga Entonces si multipliquemos El tiempo Que nosotros le damos Al Señor Hace la coliga No le dejan nada A la muchacha Van Guateca Todas A las cariukitas Yo las dejo ¿Verdad? Entonces Así nosotros Tenemos que ser En los caminos Del Señor Prepararnos ¿Para qué? Para que el día Que nuestro padre Que suene la trompeta Nos vayamos con él Amén Vamos a la palabra De Dios Y de esto Tenemos que hablar El día de hoy Estamos en Primera de Corintios 9 Búsquenos Vamos a quedarnos Del 18 Primera de Corintios 9 18 Ahí vamos a leer Y ahí vamos a predicar El día de hoy De acuerdo a lo que El Señor nos quiere decir En este tiempo Acuerde 27 En la vigilia Y al lado De que vive Es un tiempo glorioso Maravilloso Y poderoso Se pone de pie Para honra Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Primera de Corintios 9 18 Mira lo que dice el Señor Borrando al Padre Del Hijo Y al Espíritu Santo Cual pues Es mi ladrón Que predicando el Evangelio Presente Gratuitamente El Evangelio De Jesucristo Para no abusar De mi derecho En el Evangelio Por lo cual Siendo libre De todo De todos Me he hecho Siervo De todos Para Ganar A mayor Número Amén Gloria a Dios Cierre sus ojos Vamos a orar Padre te damos gracias En nombre de Jesús Bendito, alabado y santado Sea tu nombre Señor Te damos gracias Padre Gracias por tu palabra Gracias por tu misericordia Gracias por cada uno De mis hermanos Gracias por que te desbueno Gracias por lo que estás haciendo Por los milagros Que tu estás haciendo Por las restauraciones Que tu estás haciendo Por toda la provisión Que tu tienes para nosotros Padre Gracias te damos Porque tu eres maravilloso Poderoso Misericordioso Gracias porque tu te mereces Son de gloria Gracias por el aire Gracias por Toda la cosa Que pasa Señor Cubre nuestro municipio De Santa Rita Entrada Salida Cubre nuestra nación Honduras Alcalde municipal Su cuerpo Rey La presidenta Su cuerpo De ministro Guíralo por el camino Correcto Señor En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Vamos a predicar Tu palabra Señor Para que tu nos Indiques Y primeramente Me la apliques A mi Señor Esa palabra Y después A mis hermanos Que estamos aquí Señor Y a todos Los que lo van a leer A través de la red Padre Ebramos y glorificamos Señor Te pedimos perdón Si hoy he fallado Padre Si he tenido Una actitud Correcta Y que a ti Te ha molestado Espíritu Santo Te pido perdón Señor Ayúdame Necesito de ti Padre Te damos gracias Padre Por los niños Por los jóvenes Por los ancianos Por los hombres Y las hermanas Señor Todos los que estamos aquí Padre Bendícenos Espíritu Santo Tiene la libertad Para poder hacer Lo que tu quieras Con cada uno De nosotros Señor Ayuda Padre Para que nuestros Familiares Que no te han conocido Puedan entender Padre Que solo en ti Hay salvación Que solo en ti Hay vida eterna Sabemos que muchas veces No queremos buscar de ti Porque ponemos cualquier cantidad De excusas Señor Y darnos cuenta Que de ti Que viene la vida Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 En el nombre de ofrenda De palma Para nuestro Señor Pueden ser un plazo Estamos hablando De algo Que tiene que ver Con el trabajo Que nosotros hacemos En el Señor ¿Verdad? Y dice ¿Cuál pues es el galatón Que predicar el Evangelio Presento gratuitamente Al Evangelio de Cristo Para no abusar De mi derecho En el Evangelio Por lo cual Siendo libre De todos Me he hecho Siervo de todos Para ganar El mayor número No habla del número Está hablando La mayor cantidad De personas Que nosotros Estamos haciendo Para que las personas Lleguen a Cristo ¿Por qué yo predico Que el Evangelio Es Cristo Es Cristo vivo Para no abusar También dice La palabra Del derecho De lo que yo tengo En el Evangelio De Cristo Y vamos a entrar En la palabra Del Señor De lo que el Señor Quiere decir El día de hoy ¿De qué manera Nosotros Predicamos el Evangelio ¿Para qué nosotros Predicamos el Evangelio? ¿Cuál es la misión De nosotros Para predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros Hemos estudiado Biblia Hemos disfrutado Escudriñado Y venimos a la Iglesia? ¿Cuál es la misión Verdaderamente De nosotros Como predicadores O el servicio Que nosotros hacemos Dentro de la Iglesia? Una de las cosas Más maravillosas De esto Es poder tener La oportunidad De que más personas Puedan llegar A los pies de Cristo Es poder decirle A la gente Que si hay salvación Es poderle decir A la persona Que si hay un Cristo vivo Que no está señalando Ni cuestionando Porque un día Nosotros tuvimos La misma posición De la persona De la cual nosotros Le predicamos Y a lo mejor No calificamos Para nadie A lo mejor No éramos dignos De estar En la Iglesia Y a lo mejor Hasta el día de hoy Hay gente Que todavía Habla Cuestiona Porque muchas veces Nosotros el Evangelio Lo buscamos Para querer cuestionar Y querer entrar En contienda En situaciones Que no tienen nada Que ver En cambio Nuestro Señor Jesucristo Dice que prediquemos El Evangelio Y llevamos un mensaje A toda criatura ¿A cambio de qué? A cambio de la salvación Y por gracia ¿Por qué? Porque Dios Ese mismo Dios misericordioso Que llegó a mi vida Puede llegar a la vida De otra persona Que está necesitada ¿Cuál es la misión De nosotros en la tierra? ¿Cuál es el objetivo De nosotros en la tierra? Pues yo pienso hermano Que como predicadores De la palabra Lo primero que podemos hacer Es hablar de la palabra De Dios Y no puede ser uno Tan exhortador Es una persona Que verdaderamente Ni siquiera conoce La palabra de Dios Y no poder predicarle Y decirle Oye Hay una salvación Hay solución Para ti Tú puedes cambiar Yo no lo voy a hacer Pero el que lo hizo Conmigo Lo puede hacer contigo Pero muchas veces Nosotros en el camino Queremos creerlo Que porque yo Ya estoy en las cosas De Dios Porque yo ya Tengo algún tiempo De estar en las cosas De Dios Porque yo he leído ya Por lo menos Unas veinte veces La Biblia Dos o tres veces Tengo tanto discipulado Estuve estudiando allá Estuve estudiando acá Hermano Eso No tiene nada que ver Es bueno hacerlo Pero tampoco No es malo Que usted lo quiera utilizar Para poder querer ver Aquí el hermanito Que viene llegando Y que muchas veces Entramos en contiendas En cuestiones En situaciones Que no tiene nada que ver Que le suman El evangelio de Cristo Porque más bien Nosotros lo lastimamos ¿Verdad? Ahora ¿Cuál es lo que Nosotros estamos haciendo? Al final ¿Quién tiene la verdad? A veces puede decir Alguien Yo tengo la verdad La verdad Solamente de Cristo Punto Él es el que decide Quien se salva Y quien no se salva Y como yo me voy a salvar De acuerdo Estar en santidad Tratando de Demanecer firmemente Sin pecar El pecado Nos separa Él no se separa De nosotros El pecado Es que nos separa A nosotros De Él Porque hermano Me dice que yo Tengo un tiempo Y me enteré En el camino del Señor Si pero si pecaste hoy Y te moriré esta noche Te va para el infierno Eso tiene que saber la gente Porque la gente dice No yo acercé al Señor Y yo lo acercé Hace muchos años Lo acercaste Pero que ha pasado Durante todo este tiempo Dice la palabra de Dios El que quiera venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Cada día Y sígame Él no dice por 15 Ni por 30 Ni por 40 años Cada día Tenemos que tomar La cruz de nuestro Señor Y lo tengo bien claro Pero a veces Nos confundimos Nosotros hermano Y decimos No yo me bautizo No yo Yo hace tiempo Y tiene tiempo De ir a la iglesia Tiene tiempo De darle la Biblia Tiene tiempo De no escuchar el avance Si no creo que Están escuchando Bachata, Merente Y esa porquería Pero dice que sí No hermano Yo no lo sigo hermano Pero hay tiempo Tú puedes reconciliarte Nuestro Dios Un Dios amoroso Dice el cordioso La mano de Él Está ahí todavía Para que tú puedas cambiar Pero a veces Nosotros en vez de sumar Para que aquel hermano Llegue a los pies de Cristo Somos los dedos señaladores Y decimos No, ya usted Usted es caso perdido Uy, los gusanos En el juego Te espera hermano Y aquel hermano Se pone a su tarde Y dice Pues ya seguí en lo que estoy En vez de decirle Oye, hay salvación Tú quieres aceptar a Cristo ¿Y qué tengo que hacer? Y se la pintamos Del cuadrito a la gente Sin darnos cuenta Que de la misma forma Que nosotros Hemos recibido De Señor Jesucristo De esa misma forma Nosotros podemos hacer Que la persona Acepta al Señor Jesucristo Quien cambia Quien cambia Que transforma Y que liberta Es nuestro Señor Jesucristo Ningún cojón de carne En tu fosa Que después de 24 horas De estar en un ataúd Y a veces no creemos La última En el desierto No hermano Esto no es de creerse Esto es de tener La oportunidad Y si verdaderamente Somos imitadores De Jesucristo Podemos imitar Como Él fue ¿Por qué estamos aquí? Por la misericordia de Dios No es una porquería Ahora porque yo estoy En los caminos del Señor Y porque Dios Me ha dado un privilegio A mí y a A mi esposa y a mí Yo ahora me voy a tirar Y no Yo soy el pastor A mi hermano Tiene que ir a hacer De los mandados Tiene que ir a hacer De los mandados ¿Cómo va a hacer eso? Decir que Él Digo, le consulto No, que ahora Mi hermano Tiene que No hermano ¿Para qué? Yo soy igual que usted Con la diferencia Que tengo una asignación ¿Me está castrando? Una asignación De parte del Señor Pero a mí no me hace Creerme más que usted Porque yo soy el pastor No hermano A la hora que me presente Delante de Dios Donde va a ir usted A presentarse Ahí me voy a presentar Yo mismo No dice que los pastores Van a estar en otro lado Dice que vamos a presentarlo Delante del Señor Presentarlo delante del Señor Y cuando usted se presenta A los juzgados Ahí van los que tienen billetes Los que llegan en el prado Y también los que llegan En bicicleta Y los que llegan En mototaxi Cuando usted se presenta A los juzgados Terrenales Ahí llega Y entra al mismo lugar ¿Está oyendo? Pero muchas veces Nosotros No creemos La última Coca-Cola No creemos Que somos la No Yo me la sé toda Ya hicimos la primera iglesia Y ahorita vamos a hacer La segunda Y viene la tercera Y ya me dijeron Ahorita que me profetizaron Que viene una propiedad Si Dios quiere que llegue Pero yo por eso No me voy a creer Más que usted Usted va a andar en bicicleta Y va a andar en carro ¿Qué? Lo mismo que Yo voy a apestar Cuando yo me muera Después de las 24 De lo mismo ¿Cuál es la diferencia? Entre un pinche carro Que tiene casa Y que no tiene casa Toda esa porquería Aquí se va a quedar Entiéndalo Así de sencillo Aquí se va a quedar todo Que tiene una bonita casa Está bien Que tiene una bonita cama Disfrútenla Muevese Háganse los pasitos Que usted quiere hacerse A la puerta Se crece vueltecita No se vaya a caer A nosotros Pequeñitas Vamos a estar No nos podemos mover mucho Pero si lo sé Que hay alguna persona Que tiene cama grande Disfrútela Dios se la dio Eso es verdad Tiene almohadita A mí la almohada Me duele El tacto de ti ¿Y usted tiene almohada De la buena? Lo que Dios Dele gracias a Dios Disfrute lo que Dios le dio Tiene vigatillo Y el pegueñano Dice comer un platillo De camarones Cómaselo Disfrútenlo Tiene vigatillo Y usted quiere comerse Un buen bistec Con un buen Hombre Quiere hacer una costillita Háganse Cómasela Ese vigatillo No se lo van a echar El día que usted Le dio que irse Y eso se queda aquí Y si le refresco Deja brillante Usted lo que deja Es un problema Si no ha regalado todo Entonces hermano Lo que le quiero decir yo Es que usted tiene que Aprender a ser rellí A disfrutar Hoy es hoy Punto Usted no sabe si esta misma noche El Señor viene y dice Hoy te llevo Mi papi Estás a cuenta conmigo Hoy te voy a llevar Entonces ¿Cómo es lo que nosotros? Nosotros tenemos que estar Como siervos de Dios Y como gente de la iglesia Que somos seguidores de eso Estar a cuenta con el Señor ¿Qué significa usted? Antes de acordarse No hablar acostado Como yo lo hacía Yo acostado Y decía Señor en el nombre de Jesús Estaba robado Gracias Hay que doblar rodillas Dice el Señor Doble rodillas Tenemos que orar al Señor Porque usted no sabe Que va a pasar Y como él dice Que viene ¿Cómo? Claro Y que tal Cuando usted está Mire Así ronca uno Fuego Parelo como toda Desvela a la señora Para no Amigo Eso baila ronco Pastora No ronca Tiene maquina Ajá Suena la trompeta Amén Entonces Mire Estamos a cuenta con el Señor Está bien Hoy me equivoqué Mire mala palabra Padre perdóname Le dije una mala palabra Tuve mal pensamiento Perdóname Papoco es que usted Lo va a seguir haciendo Todos los días Y va a estar pidiéndole Perdón todos los días Al Señor Pero nosotros Tenemos que dar cuenta Y miren lo que dice Por lo cual Siento libre de todos Me he hecho siervo De todos Para ganar Mayor número El mayor número De las personas Que nosotros ¿A cuántas personas Nosotros le hablamos de Cristo? Tenemos la oportunidad Muchas veces De encontrarnos Con personas Que usted no necesita Tanta relación Y cada vez que usted llega Le ve con una cara Parece cara De De limón Tiene problema Así un día Tuvimos nosotros ¿Usted no le ha pasado Que usted va a un lugar Y va a comprar algo Y dice Pobrecita ¿Qué tiene esa muchacha? Tiene problemas serios Pero no le dice A usted Cristo te ama ¿Sabe? Dios tiene cosas Maravillosas Para tu vida Eso es lo que Tenemos que hacer Pero muchas veces Nosotros Digo Viste A mí me ha pasado Que en cara Que tenía mujer Pero yo no le dije Cristo te ama Y soy cristiano Y digo que soy Seguidor de Jesús Porque así somos Nosotros La tiramos Que somos Y que sabemos Pero tenemos La oportunidad De hablar de Nuestro Señor Jesucristo Pero no tenemos Aquí también Juan Antonio Que está acá Vendiendo Su producto A gente Hermano Usted no necesita Tanta revelación Que a usted le ve la cara ¿Cómo le da descuento? El hermano No le da descuento Nada se le cobra Entonces hermano La misión De lo que el Señor Me está diciendo Es que yo tengo Que alcanzar El mayor número De personas Que le banque Yo lo tengo que predicar Para que También no lo vaya a exhortar Y me exhorto Yo mismo Porque a veces Fallo también Una de las exhortaciones Que yo me hago Es porque Me gusta por el mechor Pero el Señor No me ha dicho Me quita los churros Porque yo sé Que muchos Servicios Religiosos Que se la tiran ya De arroz con la michuela A un siervo Le digo su vida ¿Le molesta eso? Todavía no tiene Que me diga el Señor Te quiero ya Con pantalones Yo me los voy a poner Y no me vengo A la iglesia de Churros Yo estoy en la casa Con un chorcito Una sardaria rojita Arriba No hay que comer Y ya Entonces Es como usted se sienta Pero usted no puede Ir a ese maquilaria Aquí nosotros Tenemos un testimonio De una hermana Que estaba Y pasaba peleando Con el siervo Pasaba peleando Y es hombre Que nos busca de Cristo Y el día que se le entregó A Cristo Ese día Ese varón Vino a los pies de Cristo Porque no es Esa es la fuerza Esa es la fuerza de nosotros En nuestro ser De un Jesucristo Cuando usted cae No es usted Ese enemigo Que está queriendo Destruir la obra Perfecta Que Dios va a hacer En usted Y no se culpe Todos estamos expuestos Todos hermanos Cuando usted Tuvo un deslice Usted tuvo un problema Yo no puedo decirle a usted ¿Por qué lo hizo hermana? A lo mejor el próximo Puedo ser yo Y estoy siendo Precio y verdugo De mi hermano Yo no le puedo decir Hermana Pasó Ok bueno Levántese Sigamos adelante Sigamos adelante Pero ya no lo vuelvo a hacer ¿Qué pasó cuando le digo? Vete No me quemas Y la queríamos Bander a pedradas ¿Si o no? Pero a veces nosotros Como hermanitos Como personas Que predicamos la palabra de Dios Queremos estar siempre Poniendo el dedo No La hermana no viene Bueno hay que ver Que es lo que está pasando Vemos para que la sierva venga Tenemos que ser Multiplicadores En beneficio De nuestro Señor Jesucristo Y ya no podemos ser Egoístas nosotros Si yo ya estoy bien Mi esposa está bien Mi hija está bien Y toda la familia de Cristo Está bien Todos los hermanos Estamos bien Hemos visto la gloria de Dios Ahora me toca que Ir a donde los pastores Hagamos un culto unido Declaremos la guerra a esto Unámonos Eso hablaba hoy Con esos ministerios ¿Qué está pasando? Pastor Unámonos El enemigo nos tiene Separados Él quiere disfarcer Las ovejas Pero usted sabe ¿Qué pasa con las ovejas? Miren las ovejas Hay algo que se nos voy a contar El día de hoy Cuando el Dios quiere capturar Cuando el enemigo Quiere capturar a una ovejita Hablando del animal Él viene Siempre espera Que el animalista Que esté Que la oveja Que esté solita Ahora Pero inteligentemente ¿Qué hace la oveja? Miren lo que hace Le voy a poner atención A lo mejor yo lo sabía O a lo mejor no se lo sabe Vienen las ovejitas Y se hacen un solo nudo Y van juntitas todas Y aquellas ovejitas Camina uno Y van caminando todas Imagínense 50 ovejitas Juntitas Aquel coso blanco Y la de que vea el enemigo Aquel bulto blanco Lo que hace Es que se asusta Y la oveja No retrocede La oveja Avanza Ahora Pero usted cree Que le sale un corriente Y la ovejita Va a avanzar Ella solita ¿Están escuchando hermano? ¿Están escuchando? Ustedes me están Están los mensajes De lo que Dios Le está diciendo El enemigo Lo que quiere Agarrar solito A usted Para pegarle una tonta Pero ahora Cuando usted se une Con todos sus hermanos Cuando usted se une Como familia Como matrimonio Con sus hijos Ahora En los largos días Mire que sale corriendo Residería el diablo Dice que es un mirajo Y usted solito no Va a ser con la ayuda De Dios Amén Entonces la ovejita Se junta Y sale corriendo Porque el cazador El enemigo Es mundo blanco El sol Es mundo blanco Y nadie Se en el grupo De ovejas Y sale corriendo Huye ¿Y cuál es el mensaje Que él le está diciendo? Que tenemos que unirnos Como iglesia hermano Ahora Porque ya la iglesia Familia de Cristo Está llena Yo voy a decir No Mis círculos aquí Total A mí no me interesa Lo que esté pasando En las demás iglesias No hermano Como verdaderamente El siervo de Dios Yo tengo que estar viendo También lo que está pasando Estamos bien aquí Estamos resueltos aquí Seguimos en victoria Entonces contagiemos a otros Para que otros también Estén en victoria Al final Las almas Le pertenecen A nuestro Señor Y todo lo que yo haga Lo puedo hacer aquí Y yo lo puedo hacer Con otros siervos Apoyándonos Eso es el evangelio De Cristo hermano Si nosotros Verdaderamente Hemos entendido Que es lo que Jesús hizo Nosotros lo vamos a aplicar En nuestra vida No podemos tener Un solo círculo Yo solo me voy a relacionar Con los hermanos En la familia de Cristo Los demás No los conozco Hasta les va a parar la cara Está que lo vienes Así Ese tipo Con quien Con la persona Con la persona A veces usted no entiende Una vez Estábamos nosotros Construyendo aquí Y necesitábamos Material Pero el Señor Me puso Me puso un sentir Y estamos construyendo Y el Señor Y el Señor me hace Que tenemos que Llevarle una bendición A otro pastor Que estaba construyendo La lógica Me dice a mí Ese guillete O ese producto No lo vemos Aquí en la iglesia Y cree que Que pasó El Señor me hizo Que yo llevara La bendición Gracias hermano Que yo llevara La bendición Porque quería darme A ver si usted Me entiende A ver si Dios Le pone a usted Que haga cosas Y usted lo entiende Y dice Ah que parece Que tiene Cristo El hermano Hermana Cuando Dios Le pone un sentido Usted hágalo Y mire nosotros Que hicimos Llevamos la bendición Recuerda usted Decarlo Hasta se venía Para atrás Por allá Donde íbamos Nosotros Decarlo Entonces De esa manera Dios siempre Nos va a poner A hacer cosas Que usted a veces Ni entienda Pero al Señor No le va a entender Ni le va a preguntarle Le va a decirle Señor Aquí voy Es que aquí Envíame a mí Esa es la convicción A toda persona A la persona A la persona Que se enoje Usted hable de Cristo ¿Por qué hermano? Porque usted no sabe Si esa misma noche La persona Que usted le está Hablando de Cristo Se va a morir Y como se fue Y un día Dice que nosotros Vamos a dar cuenta Por lo que nosotros Lo hicimos Para que aquella persona No se fuera Al infierno Sino que se fuera A la vida eterna ¿Cuál es nuestro compromiso? Yo ya puedo hacer Gente de invito Gente que no quiere Nada con Dios Ya puede ser católico De esos que se congregan Cada 20 años O para Navidad Pero yo le hablo de Cristo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí Yo le pregunto esto ¿Cómo estás? Si va a ir de abajo ¿Eh? No Si va a ir de morir ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Eh? Bueno Pregúntame ¿Verdad que sí? Esa es la pregunta Que usted puede hacer No necesita Decirle No, no Es que mirá Que no sé qué No, no, no Si va a ir de morir ¿Para dónde crees que va? Si estás con Cristo Vamos con Cristo Pero si estás Fuera de Cristo ¿Para dónde crees que va? Entonces Es bueno Que nosotros Prediquemos la palabra de Dios Andamos al encargo Por el trabajo Allá cualquiera que usted se encuentre Eso es lo que me dice el día de hoy Que tengo que predicar Dice Para ganar A mayor número de Almas para Cristo Eso es lo que me dice Usted lo puede escudeñar Primera de Corintios 9 18 ¿Cuál puede ser mi galardón? El galardón que yo tengo hermano Lo que yo voy a recibir Con mi trabajo Yo estoy aburrido Varios veces le he dicho Que Dios paga bien La palabra me dice a mí Que Dios no se queda con nada O sea Todo lo que usted haga Imagínese Que dice Que ni siquiera un vaso De agua fría Que me le diste a uno De mis pequeñines Quedará sin recompensa Ahora Y lo que nosotros hacemos Para el Señor Esforcémonos No necesita aprenderse Usted Y practicar hermano Usted hable con usted Y dígale ¿Cómo estás? ¿Cómo te siente? Y sumemos La mayor cantidad de personas ¿Para qué? Para que le entregue La vida a Cristo Independientemente Si se congregan aquí O se congregan en la otra iglesia Lo que cuenta es Que esas armas sumen Del trabajo Que nosotros estamos haciendo Y el galardón Que nosotros vamos a recibir De parte de nuestro Señor Jesucristo Amén Amén Entonces Dios paga bien Hoy le decía A los hermanos Dios paga bien Dios paga bien Y el contrario dice Mal paga Y acordeo Para que lo recuerden ustedes Entonces hermano ¿Cuál es el mensaje de hoy? Que tenemos nosotros Que sumamos ¿Qué? ¿Se subió a la mototaxi? ¿Cómo estás hijo? Atero 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 ¿Cómo estás hoy? Sí No me digo también No me digo Pero Inconcrito Mal Tal vez lo escucho a usted Que va con el mero ese Va con él Pero quiero decirte algo Es que Dios está esperando por ti Eso cambia a una persona Hay muchas formas que nosotros podemos No Que ustedes los cristianos Somos un atajo de pícaros Mentirosos Sinvergüenzas Tramposos Que nos pagan Vino el prestado Y nos pagan Eh ¿Qué más? Dicen de nosotros los cristianos Que somos sinvergüenzas Que somos No sé qué Ah ¿Y eso? No Es que a mí me pasó una experiencia ¿Por qué? Eh Yo hoy se trato con un cristiano Y el cristiano me quedó mal ¿Pero cómo se llama el cristiano? Un al metal Bueno Este que lo paga Pero yo no ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de la persona? Que la persona quiere pensar en plural Y quiere vendernos a todos En un solo Y no dice El hermano humano total dice Ustedes los cristianos Son un tramposo No pagan lo que deben Entonces yo le pregunto Yo le pregunto a la persona Ajá Pero yo le quedaba viviendo A usted No usted no lo ve Ah bueno Pues yo soy cristiano Entonces usted lo que tiene que hacer Es referirse Al cristiano Que le sacó fiado Y que no le pagó Pero yo Le he pagado todo Claro Pero muchas veces La gente no piensa de esa manera Ahora ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Ah? Decir a mi suero Toma chocolate Te paga lo que debe Como cristiano Nosotros ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? Estamos cabales Ya nosotros Dicen aquí Las cosas que iban a pasar ¿Y? Todas son hechas Bueno hermano Si usted debe Usted presente Dígale Mira hermana Le dejo El de los años de pasado Pero ahorita No ha caído nada Pero Aquí vengo Mírame Este Pero algunos se pierden Aparece de la cara A lo mejor Venga el Espíritu Santo Dios Toque a la persona Y le diga Te condeno la deuda Cierro No me deben nada Amén Te condeno la deuda Pero a veces Como cristianos Nosotros Hacemos que dar mal A nuestro Señor Jesucristo Porque nos meten En un solo En un solo Unión Y nosotros Como siervos de Dios Nosotros somos personas A mí Si yo te levanto Usted me lo va a comprobar A mí Si usted me va a decir Que yo soy Delincuente Usted me lo va a comprobar No, pero es que era antes No, antes sí Antes sí Era picarito Pero ahora yo le sirvo A Cristo Así que yo le acepto Que usted le diga Era picaro Como hablaba en el mundo Pero ahora Está escrito Jesús Y ahora nadie Me va a enseñar a mí Como sinvergüenza O como ladrón O como infiel Amén 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 ¿Verdad hermano? Y a nosotros Ahora estamos en Cristo No mire mis ojitos Para mi ve y Y no de la van Para otro lado Y si se me quieren ir Le digo Contróles Contróles Que ya está Amén A veces Tienen un problema Con los ojos hermano Estos ojos A veces quieren ver Lo que no tienen que ver Entonces uno mira Te reprendo Quédate acá hermano De mis ojos Mi amor Mi pensamiento Son para mi esposa Mi pensamiento Mi corazón Y mi amor Son para mi esposo Así tiene que decir La esposa Y la esposa No dar chance A cosas que no tienen Nada que ver Ay porque me decían Es un tirito Ese tirito Lo puede llevar Al fuego Y al gusano Es pecado Después me va a decir Ay señores Que el pastor A mí no le dijo nada Que Dios va a hacer Un tirito Por un lado No me va a llevar Al fuego Pecado Ay es que yo Me gusta estar sacando Y mintiendo Es pecado La mentira Es pecado Es que yo Me gusta estar Haciendo cosas Es pecado Y el pecado No es el amor de Dios Yo tenés mentiroso Me decía la pastora ¿Por dónde viene? Con tráfico bárbaro Está lleno de carros Ya estaba en Santa Anita Mentiroso Cuando acordaba Los dos minutos Llegaba como que Decía que estaba Allá con un tráfico bárbaro Que vaya a estar aquí Le mentía Ahora no ¿Dónde está? Aquí por la pastora Marietta Son los que me equivocan En los mandados Dile hermano Un día me mandó A tener Repollo ¿Me traen un repollo? ¿Cuánto? Una tres libras Y luego Y me voy Para el mini super Y compré un pollo Aquí vengo Repollo Espero que escuchen mal No porque me dicen Que peso A mí A usted puede ser Que escuchen mal Sí Entonces hermano Lo que el Señor Me está diciendo El día de hoy Es que yo tengo que Predicar el evangelio Gratuitamente Ya eso De haber cobrado No haber cobrado Si alguien Quiere darle a usted Una ofrenda Una bendición Que se la dé Pero yo Choco Hablando rogueno Yo no codo Por predicar La palabra De Dios ¿Estamos claros? Aquí dice ¿Cuál pues Es mi galardón Que predicando El evangelio Presente Gratuitamente El evangelio De Jesucristo No dice que usted Tiene que andar Cobrando Por estar predicando La palabra De Dios Así que usted Nos lleva Que me diga un hermano Nosotros hemos llegado Y nos hemos invitado Para que hagan un culto Y el pastor Le pasa la balanza Y pide la ofrenda A todos Y el pastor Se la lleva Y el pastor Se la embolsa Disculpe Nosotros nunca Hemos hecho Cuatro años Que vamos a cumplir Se la damos A la persona Donde nosotros Vamos a hacer El culto Punto Porque nosotros No nos movemos Por el dinero Amén Entonces A mi me dice Gratuitamente Ah ya porque Dios me va a usar Pasar algo El hombre se sana Me está diciendo El señor Que tiene que comprarme Una prato ¿Ah? Prato ¿Qué es eso ¿Qué es eso? Gloria a Dios Entonces Eso no es Me dice Que gratuitamente Yo tengo que predicar El evangelio Le digo Ahora Está bien Que yo vaya a predicar Y no está mal Que venga alguien Y Dios le abuse Y me diga Si hermano Te quiero bendecir Recibe la bendición De parte de Dios Pero una cosa Es que a ustedes De voluntariamente La persona Que le va a dar Y otra cosa Es que ustedes Anden pidiendo Dejen de andar pidiendo Orle al señor Amén Están pidiendo Serio Aquí nadie Pedica Aquí trabajamos Amén Hermanos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tocadito Ahora me tiene En su alta Predicando La palabra de Dios Es porque una basura Mira Dios Hoy me da Mi alabón Para que yo Medique Su palabra ¿Y por qué No voy a decir Que Dios me tiene Donde Me recuerda Que a veces Es necesario Hay un casero Porque ahí se ve Si verdaderamente Lo amamos A ver si Cuando nos da El estómago No da El señor Aleluya No Ahí se nos quita Todo No Yo no voy A la iglesia No hermano ¿Le duele La del estómago? Gloria a Dios ¡Voy a la iglesia! Le duele los pies Le duele Todo lo que le duele Venga a ser mal El universo En todo tiempo Dice el señor Cuando le haga el milagro Siga viniendo Y si no se lo ha hecho Todavía Siga esperando Y que Dios Lo va Lo va a hacer Hermanos Es una iglesia De poder Milagro Sanación El prodigio La salvación El poder de Dios En todo Y se van a dar Porque nosotros Tenemos un Cristo vivo Yo predico Un Cristo vivo No predico Un Cristo muerto Yo creo En un Dios poderoso Que sana Que liberta Porque he visto La mano poderosa De Dios No solamente El milagro De sanación De enfermo Sino en todos los aspectos Dios Me lo ha mostrado Y lo he visto Y la honra y la gloria Es para Él Porque Él recoge Los más tiles Menos preciados Para recorzar A los que se las tiran Y que se las saben todas Aquí en Santa Rita Todo el mundo Me conoce a mí Y ese es el ser Y me mandó un audio Y me mandó un audio Un poquito un ciervo J-Box Me dijo ¿Así? ¿Cómo están? ¿Así me dijo? ¿Quién le dijo Este más viejo? Sí, sí Y le contesto Dios te bendiga Marón Te tengo una buena noticia Ajá Me dice Me imagino que digo Él J-Box se murió Hace miedo Desaparece Ahora mi nombre Es Rogelio Sánchez Velázquez de Cristo Esa es la emoción Ya te lo conocían Como picarito Le decían un mal apodo Ese apodo se murió Ahora usted tiene un nombre Ahora usted tiene Una identidad Conmigo de Dios Ah, que era aquí Que esa era El pasado Que a usted no le quite el sueño Era ¿Quién era? Era pasado Ahora soy lo que soy Gracias a mi Dios Y esto se lo digo a mi Dios Él se merece la honra Y gloria ¿Por qué yo me voy a ver Con sangre Donde yo vengo? Yo no me avergüenzo Para ver Vuelza del diablo Ya andó el seco De los guerrillas Y no me pudieron sacar Y Dios me salvó Y no me tomó ni un peso Pues ¿Por qué no le voy a dar Honra y gloria a Dios? ¿Por qué no voy a decir yo Que mi matrimonio Ya sería destruido Y Dios me lo regresó? ¿Por qué no voy a decir yo Que antes yo no tenía Amor contra mi familia Y Dios me arregló amor? ¿Por qué no voy a decir yo Que Dios es poderoso Si tenía un problema Del alcohol Y Dios me lo quitó? ¿Por qué no voy a decir Que Dios es poderoso Si me gustaba la marihuana Y la coca y la pierna Y Dios me dijo Esa razura Es por él En Cristo Jesús ¿Por qué no voy a decir Que Dios es poderoso Que tenía problemas En mil millones Y una infinidad Toda la familia Estaba enferma Todos estábamos enfermos Todos estábamos enfermos Mas Cristo de la gloria Padua la cruz del Calvario Y ahora somos Salos en el nombre de Jesús Amén Esa es la convicción Ese es el Cristo Que Dios predico Yo vengo a predicarle Un Cristo que no tiene poder Esa es mi convicción Y esa es mi seguridad Y esa es la seguridad Que usted tiene que llevarse Está enfermo Dice el médico Que está enfermo Javier que lo diga en ellos Pero yo voy a esperar Mi diagnóstico El día de hoy ¿Por qué tiene que llevar usted? ¿A la Biblia? ¿Cuántos dios no nos han dado A nosotros? ¿Verdad pastor? El último que tenía Que hacerse una dióxida Hace poquito Con el hermano de luz Que está allá Recuperándose el poder En Cristo Jesús Y aquí va a estar con nosotros El día de la Virgen ¿Verdad? ¿Cuántos lo crees? ¿Aquí va a estar dando Su testimonio? ¿Por qué? Porque siempre Tenemos que predicar Un Dios poderoso Tenemos que dar La honra Y para que Dios Es el Dios Que Dios predico Hermano, yo no vengo A predicarle a un Cristo muerto Cuando fuimos a la casa De este hombre ¿Cómo estaba este hombre? ¿Se acuerda hermano Marco? Amén Hermano Alejandro ¿Cómo estaba? Amén ¿No está? Dios es poderoso ¿De ahí la segunda vez? ¿Quién fue lo que Nos dijeron a nosotros? Mi mía aquí está Es que no va a ser No digas el contrario No sé como Dios Diga Y todavía Dios no va a dar No decir eso No usted Y usted y así No, mi hermano No decir eso A usted Acuérdele Lo que yo le mando A decir a usted Yo le mando A decir a usted Que la ni diga Ángel de vida Yo creo En un Dios poderoso Si usted lo cree Usted lo recibe Y está bien Podemos estar enfermos Pero está bien Que Dios nos puede sanar Yo tenía problemas En mi riñones Tenía un problema En la nariz Tenía un poco de problemas Estaba desgraciado Cuando estamos Allá en el otro lado Nos mantiene desgraciado A nosotros Un solo desorden En toda nuestra vida Y ahora me dice Y ahora te da Estoy más saludable Que no Usted no tiene ni idea Lo agarro de aquí Hasta la barca Lo quemo Es más Si viene Y se pone la parmigra Lo quemo Y un viejito ¿De cuánto? Más de 50 ¿Cómo? 50 Hay uno que no cree 50 también Aleluya La hora y la gloria Es que hacer La hora y la gloria Es para Dios Hay uno que tiene 25, 23, 24 Y ya tienen azúcar Tienen esto Tienen lo otro Pero no quieren buscarme Dios Yo le he dicho Pero yo tengo La cura Para tu enfermedad Hablamos de otro día Es que deben pasar sufriendo Sabiendo que en Cristo Es que está la salvación Y está la sanidad Amén 50 jovencitos De 30 a 35 años Es que tenemos la de 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 Vamos a la iglesia Miren a ver si venimos Prefiere mejor andar Miren todos robados Que venir a la casa del Señor Para que Dios los liberte Porque así Yo no sé nada Lo hacíamos nosotros ¿Cuántas veces Lo invitaron nosotros? Y nosotros no queríamos Somos católicos ¿Qué? Soy católico ¿Cómo? Católico Así, así es lo que era Y nosotros señalando Mis hermanos No, pero busqué de Dios No, yo tengo a Dios Yo me decía la Biblia De Génesis y Gata Por Galicia Y de ahí para la pérdida Estaba como Con toda la calle ¿Qué le decía la Biblia? Que no tiene que haber nada Delante de él Más que si un trono Lo va a recombra a mí Amén Aleluya En los frutos de la Biblia Y se te va a tener El único que salva Se llama Jesucristo ¿Qué hace esto? El único que salva Se llama Jesucristo ¿Qué hace esto? Yo no lo sabía Y andaba Y andaba y yo Y andaba ¿Te acuerdas? En Guatemala Lo vimos en el mundo Allá Cristo No sé que es negro Es negro Aquí lo dice Es negro Sí, es Cristo negro ¿Ya le íbamos? Se lo estoy diciendo De verdad hermano O sea, antes Dios lo descubrió Y de rodillas Miren Desde como Tres cuadras Mastralas Allá adentro De rodillas Dios No me da vergüenza Decirlo Es la verdad Es la verdad De ahí A un momento Dándonos a otro Que no sé qué Claro Aquí la Biblia me dice Que no tiene que haber Nada delante de él Que su gloria No la comparte con nadie Que solamente Se te libertó Él paró el ayuno Del Calvario Bien Jesucristo Entonces ¿Qué? Pero una vez aquí Si al silla Un poco cambie Y terminaba Después en una borrachera Ah, está bueno Lo bailaron el más grande Y mira Tranquilo Si es cierto ¿Qué pasaba? Faltaba Pero mira lo que Dios hace Y mira lo que Dios vino a hacer acá ¿Y por qué lo vino a hacer? Es retronar Su iglesia poderosa ¿Dónde? ¿Qué es lo que se hacía? Era hecho aquí Hermano Gloria a Dios Que a toda la familia Mi suegra y mi suegra Buscaron y destruyeron Y sacaron todos Y un chiquito Y se fueron con Cristo Jesús Aún la gloria Es para Dios Pero no es fácil Porque a veces Andamos equivocados Y no andamos señalando No andamos señalando Ni questionando Pero esa es la realidad Y la palabra Jesucristo Y es el peito Que nosotros predicamos Porque se le pide Vamos a orar el Señor Póngase de ti Cierre sus ojos Padre Te damos gracias Mi Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias poderoso Dios Con el Espíritu Santo De nuestras manos